Compartiendo con usted que este 2014 van a venir a Monterrey grandes espectáculos, grandes obras de teatro para que usted vaya haciendo su zorrito, su cochinito, porque vamos a querer ir a muchas de estas puestas en escena. Échese un ojo. Iniciando el 2014 y el telón del teatro en Monterrey viene bastante cargado de producciones. Aquí hay una de las que ya están confirmadas. Una de las obras que ya tiene fecha de llegada a la ciudad es porque los hombres aman a las canijas. Es protagonizada por Araceli Arámbula, Gabriel Soto y Jessica Couch. Y serán los primeros del 2014, 23 y 24 de enero en el teatro del Autorio San Pedro. El terror llegará también en el mes de enero. La Dama de Negro tendrá una temporada de cinco días en la ciudad al teatro Monterrey del IMSS a partir del 29 al 2 de febrero. Lo que significa que se trata de una puesta en escena muy demandante. Uno de los musicales más esperados para el arranque del año es Sin Duda Cats. Con grandes talentos actorales y musicales Manuel Andeta, Lila Deneken, Miriam Montemayor, entre muchos más, Auditorio San Pedro, 6 y 7 de febrero. Regresa Mauricio Castillo recargado a Monterrey con la obra Hasta que el miembro no se pare. Vaya manera de celebrar el Día de San Valentín, 14 de febrero, único día en el Auditorio del Río 70. Nada mejor para arrancar el año que tomar estas divertidísimas clases de sexo. Consuelo Duval celebra 25 años de carrera artística con la obra de teatro Soy lo Prohibido, donde reseña a sus personajes más conocidos. Su única intención es hacerle pasar un rato agradable al público y lo hará el 21, 22 y 23 de febrero. Esto es lo que la cartelera Monterrey del Teatro ha confirmado hasta el momento para este inicio del 2014. Televisa Espectáculos, Félix Palomón.